Gracias. 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 Llegamos el cuarto bimestre, el último que está aquí. Y más que todo, para aclarar, este bimestre, no, es decir, este mes es muy, pero muy, 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 muy corto. Solamente tiene dos clases, nada más. Quiere decir que lo bueno es que el examen va a ser muy fácil. De dos temas. A menos que el coordinador diga, no, petele un tema más. Solamente va a haber dos prácticas, solamente va a haber dos tareas. Este mes, este mes, te hablo del mes, no te hablo del mes. Entonces, yo les digo esto para que full esté, full esté atentos. No falten mucho, porque ¿qué falta? Está fatal, murió. Prácticamente, porque este mes solamente es de dos semanas, nada más. ¿Ya? Los tutores, en la semana de aniversario, han tomado la asistencia. Ellos ya han mandado la, 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 la nota con, ¿ya? Porque la participación durante la semana, ¿ya? Eso ya es, es, es el tutor, ¿no? Si el tutor manda las notas a todos los otros. ¿Ya? Aquel que no estuvo, fatal, pues, porque esa nota se duplica. En el caso será para, eh, desarrollo, fotografía, bueno, ya. Fotografía, HP, HU, tutoría, todo se multiplica. ¿Ya? Eh, por eso esas cosas tienen que conversar con el tutor. Bueno, sí, sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Luego de las dos semanas van a empezar los exámenes y todo eso? No, 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 no te escuché bien. ¿Luego de las dos semanas van a empezar los exámenes y todo eso? Exactamente, empiezan los mensuales. Tú lo has dicho, tú sabes que cuarto de mes, cuarto de mes, te vuela. Apenas falte uno nomás, tiene, digamos, el 50% de posibilidad de aprobar. ¿Ya? Porque son solamente dos clases, pues. Te hago del mes, del mes, por acaso. ¿Ya? Entonces, chicos, traten de evitar faltar, porque no, es que no, no sea, o no. No sé cuáles serán sus justificaciones. Supongo que algunos, uno que otro, habrá aprovechado este viaje. No estaré en clase. No sé cómo será. Hasta ahorita yo solamente había 14 el lunes. ¿Ya? Entonces, tenganlo de eso presente. ¿Ya? La primera nota, la primera nota ya está colocada ya en la nota que el tutor nos ha mandado. ¿Ya? Con la relación de los cuatro días que han asistido, ¿no? El lunes de Marte, ni el con el jueves, ¿no? Es obvio que los alumnos que no hayan participado, si en el caso se dieron, ¿no? Este, el tutor, estoy yéndome que responde a mí, el tutor, les va a dejar una tarea extra para subsanar el 05, que, que, bueno, teóricamente, yo debería ponerle 05, supongamos, imaginemos que, a ver, tenemos una pregunta por aquí. Ah, no, pues no me hagas la cuna, pues no me hagas la cuna a mi Cristian, a mi nadie. Entonces, está muy preocupado, hijo. Contrólate, contrólate, Cristian. O sea, imaginemos que Cristian, ya que la que ha escrito, hay un montón de Cristian, por si acaso. Imaginemos que Cristian, eh, no asistió, digamos, unos dos días. ¿Ya? Vamos, no es dos días. Aunque puede ser cuatro, o puede ser uno también. ¿Ya? Pero cuando pasa eso, prácticamente Cristian ya está desaprobado. Ah, tiene un, un, un casillero con cinco, o con diez, o con ocho. ¿Ya? Y esa nota se duplica en todos los cursos. Te hablo de todos los cursos, ¿sabes? Matemática, personal social, toditos. ¿Por qué es nota de aniversario? Entonces, para poder succionar esa nota, eh, el tutor, y eso, si es que estás en el caso, o nos pregunta por el ejercito, eh, le va a dejar, muy aparte de su tarea, una tarea más. Una tarea más. En el caso que no sea, o hay uno de ustedes, no haya participado en las actividades, de su tarea, y, eh, la nota máxima va a ser trece, de esa tarea. ¿Ya? Solamente los tutores, porque los tutores son los que manejan su cronograma de los chicos que han estado, ya que, eh, yo, en, durante la semana de aniversario, todo solamente con mi aula del segundo. Igual su tutor, estos conceptos, por eso es que ellos son los que saben, y ellos son los únicos que van a colocar la nota. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo está clarito? ¿Habren ahora lo que hay para siempre? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, empezamos. Está todo clarito. Yo solamente voy a esperar a lo que hoy día, supuestamente, que le toca con el tutor dar las preguntas. ¿Es la relación de los alumnos que hicieron? No sé, tal vez. Es una pregunta. ¿Qué? ¿Habrá bien mostrar? ¿Bien mostrarlo? Obvio que va a haber, siempre hay, siempre hay, siempre hay, siempre hay. Esa pregunta, dice, pregunta. Sí va a haber, siempre hay. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar, chicos. Después de la guerra con Chile, que perdimos, nos dieron de alma, pasaron cositas, que viene la fase de la reconstrucción. En esta fase, bueno, así como siempre, salimos adelante. Igual que el código, ¿no? Estamos mal, bueno, estuvimos mejor y mejoraremos. No dice aquí, no. Abarcó las dos últimas décadas del siglo XIX. Duró desde el 83 hasta el 1999. 1919. ¿Ya? Y los antecedentes de este acontecimiento es el tratado de Ancón, el cual se va a iniciar la crisis en todos los aspectos. Corrupción, a lo grande. Bueno, durante la reconstrucción, ya sabemos que fue... Tenemos el gobierno de Miguel Iglesia, el gobierno de Andrés Abelino Cáceres, el gobierno de... Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Cáceres y el gobierno de Nicolás de Pérola, que le dimos una oportunidad, a pesar de que de lo que nos hizo, le dimos una oportunidad. Así son los peruanos. Luego, el gobierno de Miguel Iglesias, durante la reconstrucción, se firma el tratado de Ancón. ¿No? ¿Dónde? Bueno, llegamos a un acuerdo con Chile. Ya para que nos dejen paz. ¿No? Luego, obras que realizó durante su gobierno. Tenemos aquí que reinstaló el Tribunal de Justicia, que había desaparecido durante la guerra. Le encargó a Ricardo Palma la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Y muy aparte de eso, bueno, no lo puede hacer todo, ningún gobierno lo puede hacer todo. Creó el alumnado público a la ciudad, llega el alumnado público, ¿no? ¿No? Durante el gobierno de Miguel Iglesias, se da el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, ya, una enfermedad mortal, ¿no? Y Ricardo Palma, ah, ayudó en la recuperación de la biblioteca, ¿no? Ya lo han mencionado. Luego, en el siguiente gobierno, de Andrés Benito Cáceres, de Andrés Benito Cáceres, mil novecientos, mil ochocientos ochenta y seis, al noventa, ¿ya? En el gobierno de Andrés Benito Cáceres, el brujo de los Andes, el héroe de, uno de los héroes, ¿ya? Bueno, prácticamente fue el único que tuvo una victoria. se enfrentó el problema monetario y la deuda que teníamos, que nos habíamos endeudado por esta crisis. Aquí, durante este gobierno, se produce el combate, el contrato de Grace, ¿ya? Y gracias a ello, se cancela la deuda, cancelamos la deuda, se crean los ferrocarriles, ¿ya? Digamos, fue la época ferroviaria, se empezó a transformar, de transportar bastante, matillas primas, ¿ya? El pago por treinta años, ¿ya? y se entrega tres toneladas de guano, ¿no? Que será la, por treinta años, firmamos el contrato para que esta empresa, ¿no? La Casa Grace, se lleve treinta toneladas de guano al día. Y gracias a ello, digamos, nos modernizamos un poquito. Luego viene el gobierno de Morales Bermúdez, ¿no? ¿no? Aquí es donde, bueno, calmamos las aguas con Chile, se promulga la ley de los municipios y la ley del área Scorpus, de la antigüedad, el área Scorpus, ¿ya? Esto sucede en este, en esta época. luego se da el segundo gobierno de San Fernando Cáceres, ¿ya? Está muy popular, muy famoso, ¿ya? Pero solamente le va a durar siete años, ¿no? Y fue derrotado por Cáceres, ¿no? Otro militar, ¿no? Pasan los años y luego viene el último, porque después de esta fase viene otra fase de historia peruana, Nicolás de Pérola, ¿no? Y con él se promulga el servicio militar obligatorio, a partir de ahí, ¿ya? Se manejan las deudas y sigue realizando préstamos, porque, bueno, siempre nos caracterizamos por estar prestando a los préstamos endeudándonos para pagar, ¿ya? Y se disminuyó los impuestos. Esto se da durante la época de la reconstrucción nacional. ¿Hasta que hay alguna pregunta? No, todo clarito, bueno, mire que todo está claro. Luego de esto viene lo que es la República Aristocrática. ¿No? Esta etapa de la historia se caracteriza porque los gobernantes van a beneficiar exclusivamente a un grupo, a su grupo. No como los partidos políticos que se pueden se enriquecer con la dicha de los pobres, igualito. En la reconstrucción nacional no, se dan los gobiernos para el pueblo que realizan avances, pero ya en esta etapa de la historia solamente cada gobernante va a tratar de beneficiar a su a su grupo político. Y aquí tenemos lo siguiente. Nos dice la República Aristocrática se da a finales del siglo XIX se inicia con el segundo gobierno de Cáceres lo dice el pueblo no lo quería se da la conciliación nacional con con el partido civilista recuerden que los civiles nos habían digamos malogrado la vida ya que durante su gobierno se firme el tratado secreto con Bolivia el cual nos comprometió y nos contó Carisma se da la la coalición nacional Nicolás de Piero la derrota a Cáceres acuérdense que todavía se daban los golpes de Estado durante la República Aristocrática surge se da el fin del segundo militarismo dando origen a la República Aristocrática luego tras la derrota de Cáceres por Nicolás de Piero llega al mando Manuel Cándamo ¿no? su gobierno fue transitorio o sea un periodo corto porque una vez se producen las elecciones y gana Nicolás de Piero y durante este periodo el periodo se produce la estabilidad política los políticos se estabilizan después de la guerra ya habíamos pasado lo que es la guerra con Chile había mejorado algunos aspectos bueno políticamente estábamos inestables pero Nicolás de Piero lo logra conseguir 1895 a 19 y a esta época de estabilidad se le conoce como el segundo civilismo la segunda oportunidad de los civiles para gobernar el Perú y aquí se produce la república oligárquica denominada así por las grandes familias ¿había conflictos sociales? siempre lo va a haber y en esta época también los hubo conflictos sociales y políticos y el principal problema siempre era la expansión económica resolvían mediante la expansión económica se le daba tierra para calmar las autoridades eran de carácter cerrado no es como ahora que tú lo llamas a juicio pierdes y apelas o sea dilatas el juicio salía sentenciado no pasaba nada se moría de una vez autoridades eran cerradas y el estado el estado peruano vivía en base a sus rentas la renta del guano de los perrocarregiles eran su principal fuente de ingreso del Perú en estas épocas en esta época también estuvo presente el espíritu empresarial y el capitalismo los cuales van a invertir en el Perú sus riquezas y gracias a ello bueno el Perú va a prosperar ¿ya? luego en esta época también se va a dar la recuperación de la economía ¿ya? ahorita estamos mal pero ya ya mejoraremos siempre mejoramos ¿ya? luego de eso ya para terminar ¿ya? tenemos aquí algunos gobiernos principales gobiernos de la República Aristocrática tenemos aquí Eduardo López ¿ya? el partido demócrata llega al poder con este partido ¿no? y este personaje va a estimular el desarrollo de la agricultura y la minería para la explotación para decorar ¿no? removió la legalización de estas actividades especialmente de la minería ¿no? promulgó el código civil con las leyes de los ciudadanos ¿no? especialmente el código de la minería en el 901 y del comercio en el 902 ¿no? ya saben hay normas los que estudian economía bueno ya ya se enteran luego tenemos aquí el gobierno de Manuel Cándamo ¿no? eh personaje de gran fortuna civil de gran fortuna eh político con gran trayectoria ¿no? antes de llegar a la presidencia fue alcalde de Lima pero eh lamentablemente se enfermó y murió no duró mucho pero bueno así es la vida luego de eso tenemos aquí el gobierno el primer gobierno de José Pardo y Barrera que va a tener un segundo acá lo pueden ver acá ¿no? este personaje este político va a dar mucho ningún de ellos es militar por este caso estamos en el segundo civilismo dio mucha importancia a la educación en todos los niveles ya saben chicos tienen que vacunarse porque si no no van a poder ingresar ¿ah? olvídense ya empezamos con los 18 luego vienen los 17 o sea creo que están por los 16 incluso las universidades están diciendo no van a ingresar no van a aceptar a ningún alumno que esté vacunado si quieren saber vayan ahí pero cuando se vacunen tiene que sacar su certificado de vacunación y su carnet de vacunación que es gratis no te preocupes que es gratis solamente tienes que tener un impresor sin tener no no se sabe en que se enfermó ese cándamo alguno dice que fue una una alergia otro dice que fue una gripe luego yo he enfasido en la educación primaria secundaria y también en las industrias se educa para la industria por su casa se capacitan digamos que ser obrero tiene su beneficio ser técnico tiene su beneficio porque es la única profesión que la capacitación te sale gratis porque las empresas se capacitan ¿ya? luego de eso viene el gobierno de Agustín Beleguía otra vez enfrentó problemas fronterizos con todos los vecinos el Perú tenía prosperidad y bueno si hay personas celosas por ahí ¿ya? abanderó la paz protegió la paz del Perú y tuvo negoción con los países ¿ya? y bueno seguimos territorio pues estábamos en prosperidad y seguimos territorio ¿ya? luego de eso viene el gobierno de Guillermo Bininguer durante su gobierno se produce la crisis de la república la primera crisis ¿ya? que la aristocracia un gobierno para el pueblo por el pueblo y con el pueblo era el lema de de este presidente ¿no? su gobierno se hizo insostenible porque el congreso le ponía barreras ¿no? estamos viendo que no no es algo nuevo ¿no? no sé si tú te vas a enterar que el gobierno el congreso siempre con el ejecutivo y el ejecutivo siempre han tenido discrepancias pero no es algo nuevo si el Bilinguer lo enfrentó ¿no? y bueno pues se ha dado desde poco a poco ¿ya? luego tenemos aquí el gobierno de Oscar Benavides ¿no? fue un presidente provisorio o provisional que enfrentó las consecuencias políticas de la primera guerra mundial y durante su gobierno él va a tener que enfrentar estos problemas ¿ya? porque acuérdense que sí paralelo a este Europa que es la primera guerra mundial Perú gobierno de Oscar Benavides ¿ya? entonces enfrenta las consecuencias porque todo viene de Europa por si acaso ¿ya? la mayoría de productos son europeos ¿ya? ¿quién diría que la harina para hacer pan no es peruana la harina y por eso no suben el pan este cada rato yo me muero yo me morí cuando me enteré que el pan estaba 4 por 1 sol por mi cuadra no sé cuánto estará por su cuadra pero bueno pues la mía está 4 por 1 sol ¿no? por eso prefiero comer camote más alimento cuesta más pero es más alimento luego tenemos aquí ya para terminar el segundo gobierno de José Pardo de Barrera durante su gobierno después del caos que habían pasado con los demás gobiernos él va a plantear el orden significativo el orden ¿ya? hasta aquí hay una pregunta chicos hay preguntas ¿todo bien? ¿todo claro? cuando decía que durante la primera guerra mundial hubo consecuencias económicas pero a la vez también hubo consecuencias políticas bueno sí porque los políticos siempre se aprovechan pues cuando hay una crisis culpan a a los ministros pues pues se da también la crisis ¿ya? otra pregunta chicos ya para terminar a ver rápidamente ¿qué pasa contigo? ¿otra pregunta jóvenes? ¿qué pasa? ¿hay una pregunta chicos? para terminar no, profe ok bueno chicos solamente hacerles de acordar no falte faltar es faltar este mes tiene dos clases nada más dos clases tus faltas y especialmente los días que se toman orales y prácticas faltarla faltar 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 este cuarto de invención ¿me tengo comentado por acá? no, no, no no olvídate eso no solamente nos perjudicamos en la exportación pues ¿verdad? nos mandamos como les iba diciendo chicos como es el cuarto de inmeste sabes que el cuarto de inmeste es especial ¿verdad? porque bueno uno quiere llevarse su tercio superior o en los puestos esas cositas que bueno son los de quinto ¿no? y los de cuarto están por ahí también entonces yo voy a estar detrás de ustedes así pegados como un chicle te lo digo si no si este eso dice que apenas alguien no me cumple la tarea tanto que lo voy a publicar en el grupo de whatsapp obviamente que después de plazo de ocho días para que luego no me estén diciendo profesor no no ocupé los diez primeros puestos porque me faltó puntos siempre voy a tomar precauciones siempre me quieren agarrar de punto a mí profesor o el chico esté en clase pero no vienen los orales por eso pero yo si tuve por eso voy a estar detrás de usted como una bucaracha tras la miel así voy a estar detrás de ustedes te digo para que se cuiden no falten estas semanas faltar eso entonces chicos nos vemos volvemos de acá a las doce y veinte bye bye pero no Gracias.